Países como Colombia, Argentina, Paraguay y sobre todo Brasil están en la alerta ante una rápida propagación del virus del dengue en pleno verano austral. En 2023 la región registró un récord histórico de casos que superaron los 3 millones de nuevas infecciones, el 80% de ellos en Brasil. Ante la duplicación de los contagios con respecto al año anterior, el gobierno brasileño ha iniciado una campaña nacional para ponerle freno a un virus que en algunos casos puede ser letal. Nelson Diego se somete a una prueba del dengue. Es solo uno de los 38.000 nuevos infectados por la enfermedad en Brasil en lo que va de año. Un virus a menudo llamado fiebre de los huesos rotos por los fuertes dolores articulares que provoca. Hoy es uno de mis mejores días porque al menos puedo abrir los ojos y eso me tranquiliza. El gobierno brasileño ha instalado varias carpas como estas en su capital, Brasilia, para controlar la explosión de contagios, que en algunos suburbios se han disparado hasta un 241% con respecto al año pasado. Esta carpa ha sido esencial para la población del Distrito Federal de Brasil, ya que hay una sobrecarga en las unidades sanitarias y un gran número de casos de dengue. Atendemos una media de 300 a 350 pacientes al día y esta semana hemos atendido a más de 1.200. Ante la rápida expansión de esta enfermedad tropical transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el gobierno de Lula da Silva ha puesto en marcha una campaña de vacunación con la que espera inmunizar contra el virus a 3 millones de personas este año. Al igual que Brasil, otros países de la región reportaron cifras récord de infecciones en el último año como Argentina, Colombia o Paraguay, donde las autoridades ya emitieron alertas epidemiológicas. Según los científicos, la transmisión del dengue se está exacerbando en América del Sur por el aumento de las temperaturas y el fenómeno meteorológico del niño, que contribuyen a prolongar las temporadas del virus y la propagación geográfica de los contagios. Conectamos en Medellín con la epidemióloga del Instituto Colombiano de Medicina Tropical y la Universidad CES, Catherine Marín Velázquez. Catherine, ¿hay algo más que explique esta explosión de casos de dengue en América Latina o está la razón en el cambio climático, las lluvias y las altas temperaturas? Hola, cordial saludo. Lo más importante sí es el cambio climático. Debemos entender que el calentamiento global y el fenómeno del niño que viene afectando fuertemente desde el año 2022 principalmente los países de América Latina y del hemisferio sur es uno de los factores que mejor explican esta explosión de casos. Sin embargo, habrían otros factores que podrían ayudar a explicar la diseminación de la enfermedad y es, por ejemplo, el fenómeno de la globalización. Sabemos que se ha aumentado fuertemente en el mundo el movimiento de personas, los viajes internacionales, también el aumento en la urbanización, sobre todo la aglomeración de personas en zonas que son urbanas, hacen que se aumente la densidad poblacional y, por ende, también aumente el riesgo de transmisión. Y otro fenómeno importante o explicación es el problema con el control vectorial. Esta es una enfermedad que se transmite por mosquitos y la principal medida de control es ese control vectorial y podríamos tener algunos problemas que se estén presentando, como, por ejemplo, insuficiencia en el control químico o aumento en la resistencia a insecticidas. También podría ser como uno de los fenómenos que podría estar explicando esto. Katherine, ¿por qué Brasil es el país más afectado y por qué hay tanta diferencia entre los países de la región? Bueno, primero debemos tener presente que Brasil tiene una extensa área tropical. Este es un país que, además de que tiene una extensión bastante grande y una densidad poblacional bastante grande, pues buena parte de su territorio hace parte de lo que conocemos como zona tropical. Por ende, tiene las condiciones climáticas y geográficas más favorables en las Américas para que se presenten la transmisión de estas enfermedades transmitidas por vectores. Adicionalmente, también tiene un fenómeno de población en riesgo más alta por el tema de densidad poblacional, por la rápida urbanización que presentan y también las condiciones ambientales más propicias. Esa es como la principal razón por la que Brasil históricamente ha sido más afectado. También es el país donde el cambio climático más se ha evidenciado. El fenómeno del niño pega fuertemente en este país. Catherine, ya hay una vacuna aprobada contra el dengue. ¿En qué condiciones puede ser aplicada? Sí, la vacuna Denbaxia es una vacuna que ha sido autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos. Esta vacuna tiene unas condiciones y es que primero debe ser aplicada en personas que se encuentran entre los 6 y los 45 años, pero la condición más importante es que hayan tenido una infección previa por el virus. Es decir, que se haya comprobado por prueba de laboratorio que previamente ha sido expuesto o ha sido enfermo por este virus y esa es como la condición más importante para poderse aplicar. Catherine Marín Velázquez en Medellín, muchas gracias por todo esto. Un saludo cordial. Con mucho gusto.